Bueno, comenzamos nuestra ruta ibérica de pueblos mágicos con Medellín, el palazón. Obviamente nuestra primera parada es el castillo, que es de origen musulmán del siglo X y su impresionante teatro romano a los pies. Visitamos las iglesias, las murallas y el resto del pueblo. Una visita imprescindible es la plaza de Hernán Cortés, donde nació este conquistador. Terminamos en el río para comer antes de seguir nuestra ruta. Seguimos nuestra ruta por tierras templarias. Recorremos sus orígenes romanos y nos dirigimos a la plaza de España para visitar la parroquia de San Miguel, la iglesia de San Bartolomé y la casa de sus personajes más ilustres. Por último fuimos a recorrer el castillo. Los últimos templarios que quedaban en la península murieron aquí. Dejamos atrás la ciudad de las cinco torres y seguimos con la ruta. En nuestra última parada de hoy vamos a visitar Cabeza la Vaca. Y qué mejor que acabar con una buena verbena. Seguimos con nuestro segundo día de ruta. Visitamos la plaza de Abasto, la parroquia, el castillo y la plaza de la Constitución. Entramos al convento de la Paz, Madres Agustinas. Recorremos sus calles y nos dirigimos a nuestro próximo destino. Seguimos por Segura de León. Este pueblo lo hemos visitado varias veces porque nos encanta. Paseamos por sus calles, nos sentamos en la plaza de España a tomar algo y subimos al castillo. Por último subimos al mirador Sagrado Corazón de Jesús para ver las vistas. Seguimos con nuestra ruta ibérica de Pueblos Mágicos. En Badajoz vamos a visitar Puentes de León. Visitamos la iglesia Nuestra Señora de Los Ángeles. Paseando por la calle nos encontramos la plaza de Toro y la ermita de San Onofre. Finalizamos nuestro segundo día con la visita a las cuevas. Seguimos con la ruta ibérica de Pueblos Mágicos. Ahora vamos a visitar Puentes de León. Vamos a visitar la iglesia parroquial San Miguel Arcángel, que se encuentra al lado del castillo. Forma parte del sistema defensivo de la banda gallega. Seguimos con la ruta ibérica de Pueblos Mágicos. Hoy estamos en Porteana, en un pueblosito de Huelva. Empezamos por la ermita de Jesús de Nazareno, por la plaza de Toro y luego visitamos la plaza y la iglesia. Para terminar subimos al castillo, construido a finales del siglo XIII, como parte de la llamada banda gallega. Línea defensiva a la frontera portuguesa. Y seguimos con la ruta ibérica de Pueblos Mágicos. Hoy os presento Iglesia de la Sierra, que pertenece a la provincia de Huelva. Aquí tiene lugar una de las cabalgatas de reyes más antiguas de España. Después de visitar la iglesia San Sebastián, ponemos rumbo a conocer los lavaderos públicos. Terminamos visitando la destilaría Marte Santo, donde probamos su famosa leche de pantera. Siguiente parada de la ruta ibérica de Pueblos Mágicos es Puerto Morales. Vamos allá. Famoso por su Belén viviente, que tiene su propio sendero. Y por tener una de las cabalgatas más tempranas de Andalucía. Y aquí ponemos fin a la ruta ibérica de Pueblos Mágicos. Terminamos con el País del Mago, por una curiosa leyenda. Nos acercamos a la ribera del Chanza, ruta de contrabando entre España y Portugal. Y para finalizar este viaje visitamos la ermita de la Santa Cruz. No podía faltar nuestro platito de jamón ibérico, pues de eso se trata la ruta. Ahora que os he enseñado todos sus paisajes, su gastronomía, sus monumentos, ¿os atrevéis a venir?